Una copa aquí y una... Ahora que me acaba de venir, acaba de venir Carly. ¿Cómo anda el Museo Barra? Me acaban de dar aire, Carly. Ah, bueno, ¿cómo andas? Pero bien, acá abriendo las puertas, el primer día. Muy contento, muy contento porque la gente ya estaba de muy tempranito, a las ocho ya teníamos mucha gente desayunando. Desayunando café con leche, Fernet, había de todo. Uno tomando su ajarre Fernet, digo, che, ¿estás bien? Y yo dije, bueno, quería tomar el primer Fernet en el Museo Barra de la Mona. Me parece bárbaro. No, mirá, mirá cómo está la gente. Me asomo un segundo, Carly, permiso. ¿De dónde vienen, chicos? ¿De dónde saben? Acá, de Córdoba. ¿Ustedes no tienen que estar en el cole? ¿Qué pasó? No, faltaron hoy. Hoy no hay clase, el estudiante del maestro de la Mona, el día de la Mona. Bueno, ¿tienen reserva para venir? Sí, tenemos reserva de las dos. ¿Qué se imaginan adentro encontrar? Encontrar a la Mona. Encontrar a la Mona. Sí, un ratito ahí. Yo recién acabo de entrar, un minuto entré y sale. Hay 20.000 monas ahí de distintos colores. En todos lados la Mona hay, ay, no. ¿Se conocieron en un baile o no? No, no, pero hace muchos años estamos juntos. Siempre con la Mona. A todos lados. ¿Usted? ¿A todos lados? Yo miramos Jimena por la Mona. Mi papá me puso Jimena por la Mona. ¿Tú da más Jimena por la Mona? Sí. No, yo no. Yo no. Bueno, que lo disfruten, ojalá que les guste. La verdad que adentro es, miren, ya hay gente, ustedes decían, hay gente que se asoma. El Carlos decía recién café con leche. Yo, por ejemplo, Ale, permiso, después me decís cuánto es. Mirá. Café premio un tostado de la Mona Jiménez. Ah, loco, ¿eh? Bueno, remeras, tazas, todo. Esto está en la salida. Vino también. Y vamos a ir entrando para ir conociendo. ¿Cómo es? ¿Qué me necesitas? ¿Vos entrás? ¿Ahora podés almorzar? Entra y disfruto. ¿Qué podés hacer adentro? Almorzar a esta hora, tomarte un trago, tomarte un cafecito. Vas a recorrer toda la memorabilia del artista más importante que tenemos en Córdoba. Está hecho con mucho amor, el personal tiene una energía alucinante, así que pásenla lindo. Bien, pasamos. Escuchá, ¿dónde tenían guardado todo esto? Vi la cantidad de botas acá. Depósito, hay más de 8.000 trajes, imagínate. Así que... Bueno, permiso, Carly. Es tu casa. Dale, paso. Pasamos en la casa, seguimos. Chicos, perdón, ahora acá el guardia los deja pasar. Yo como si supiera. Bueno, ¿vos me podés hacer un poquito la guía? Por supuesto. ¿Cómo estás? Vamos a entrar. Botas, ya vemos. Botas. Acá lo que ven, el recorrido empieza acá, que esto me parece importante porque es la frase de La Puerta del Universo. Porque nosotros lo que sentimos es que estamos abriendo la puerta del universo de La Mona. Sentimos que La Mona es un universo, 55 años de trayectoria, el cordobés más conocido, el artista más federal. Entonces es un universo en sí mismo. Y estas son las primeras instalaciones que veis al entrar al museo. Acá hay muchas de sus botas, tiene más de 3.000 pares de botas y más de 8.000. ¿Cuánto? Más de 3.000 pares de botas y más de 8.000 trajes. Oh, pero qué bien. Es una locura. Qué cosa, La Mona. La otra vez hicimos el vivo en la casa, yo le pedí un par de zapatillas. O sea, dejame que quiero, esto quiero que lo lea. Maestro, vení. Vos que sos jimenero. Vení, vení, vení. Permiso, jefe. No quiero romper. Léeme La Puerta del Universo acá, con tu voz, demonero. Estoy pintando ese paisaje que yo veo por la mirilla de mi puerta imaginaria. Gente que corre, salta, baila, canta y ríe. Estoy mirando con mi ojo el universo. Yo quiero estar y quiero entrar. Yo quiero estar del otro lado con vos. Juntarnos por el camino y fundirlos en un abrazo de amor. Decime que me da el abrazo a la Mona ahora. Bueno, vamos a pasar. Mirá, la gente obviamente cuando entra quiere verlo a la Mona. Y esto es lo que le decía. ¿Es como un holograma, una Mona 3D? Sí, es un mapping en realidad. Que es interactivo. Te cuenta un poco la historia de la Mona. Nosotros pensamos que es, en este concepto de abrir el universo de la Mona, este mapping es como el Big Bang de la Mona. Es como nace esa estrella. Y bueno, hasta llegar el día de hoy. No, no, increíble. Acá, ¿qué tenemos? ¿Tapa de disco? ¿No? ¿Fotos? ¿Fotos de disco? ¿Arte? Acá tenés arte de tapa. Tenés fotografías históricas con sus trajes más icónicos. Tenés algunos videítos también que van pasando en el mapping. Tenés varias cosas. Bien. Ahora vamos a entrar al bar. Vamos al bar Museo de la Mona. Vení, Marce, Capó. Hola, ¿cómo les va, chicas? Bueno, y acá ya vemos, es un lugar para estar. Ya vamos a ir encarando a los moneros que están presentes. Desde las 7 de la mañana había gente. Desde las 7 de la mañana había gente y vino gente de todo el país también, porque encontramos personas que vinieron de Buenos Aires, de Tucumán, exclusivamente para la apertura de hoy. Reservaron para venir hoy. Claro, es como, me imagino que para los moneros, vamos para allá a ver los trajes. Acá podés ver algunos de los premios también de la Mona. Algunos, obviamente, tenemos que poner premios de Córdoba como un reconocimiento de su trayectoria del Festival de Coquín. Tenemos un Jerónimo también que recibió él y Juana del Ser y también recibió su propio Jerónimo. Después tenemos premios ACE, tenemos premios Conex, premios Gardel y todos los discos de oro, platino y doble platino que están arriba. Bien. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a la parte de los trajes. La gente muy tranquila. El menú, por ejemplo, ¿hay un plato, el plato del lugar? El plato que más le gusta a la Mona me parece que es el bife de chorizo, porque siempre que viene se pide ese. Bien, Carlos. Él venía, él venía, mientras nosotros estábamos armando todavía el lugar, él venía y siempre pedía el bife de chorizo que está en la carta. Bueno, y acá vamos ya a la parte, esto tiene firma de Nati, firma de Juana, los trajes de la Mona desplegados. Mirá lo que son. ¿Todos los usó, Carlos? Todos los usó, Carlos. Los usó una sola vez. Muy raramente repetía botas, pero los trajes no. Los que están expuestos acá abajo son todos diseños de Juana, del Seri. Algunos son tapas de disco, otros son icónicos de algunos bailes. Y arriba sí exponemos otros diseñados por Nati, que son los más actuales porque decidimos poner el traje de la streaming 3, que es cuando él toca por primera vez acá y después de la pandemia se reencuentra con parte de su público. Ese está arriba. Ese está arriba, nos parecía que tenía que estar sí o sí. Bueno, como en todo museo moderno, veo que está la descripción, mirá al lado, Marce, y hay un código QR. ¿El QR ese a dónde te lleva? El QR te lleva a más información, a más historia, contamos más cosas de la Juana, de Nati, del origen de por qué la mona se viste con estos trajes para salir del escenario. Cada sección del museo tiene su propio código QR. ¿Me aguantás un segundo? Para que me quiera sentar acá. Permiso, permiso muchachos, ¿cómo les va? Sí, vamos a ir en la tele, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿De dónde vienen? Yo de Jomeo Escalada. De Ramiro Escalada, ¿vos? De Guilazo. ¿Son de los que la mona nos nombraba en los bailes alguna vez? Hasta el día de hoy. ¿Vos sos? Viruta, Jomeo Escalada. ¿Sos Viruta, Jomeo Escalada, vos? Pedro, Pedro Guilazo. Bueno, hacía mucho que no se viene en un baile, digo. Hace poquito, en el Bumbum. En el Bumbum fuimos. Y ya tenemos la entrada para... Jesús María. Jesús María, sí, bueno. Escuchá, ¿y qué se imaginaban de esto? Es lo que estamos viendo, lo que estamos viendo, sí. Sí, está... ¿Estamos aquí, Carlos? ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que es esa? Le falta... Ah, le falta... Le falta la sida acá y que venga Carlos acá. Un beso ya, tío, así con cada persona. Sería algo muy lindo, ¿no? Qué hermoso. Sí, sí, lo único que haría eso, nada más. ¿La primera vez que fueron a la mona? No, no sé. ¿Esa? ¿Cuánto? 98. 98. 98. ¿Estás seguro, vos? No, no, tienes un par de años antes. No, todavía, todavía no. La te hacha, 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 los pibes, me parece. Ah, 98. Bueno, y vos, impecable, te viniste a acompañarnos. Sí, obvio, pero a la ocasión. ¿Van a comer, qué van a hacer? A comer, sí. ¿Ya vieron la carta, algo o no? Sí, ya pedimos. Ravioles, choris, milanesas. Gracias, gracias. Ya pidieron. Carly, ¿atiende personalmente, Carly? ¿Necesitan algo en esta mesa? Esta mesa la atiendo yo personalmente. ¿Pregunté si me lo conocí? ¿A esto lo tengo visto de alguna? Acá tengo, el de Remedio Escalade, ¿cómo es? Viruta. ¿Viruta? Tengo una foto, Pedro. Tengo una foto del 2000, del 2000 de Carly. Todavía no cantaba, andaba ahí paseando Carly con mi hijo, con Virutita. Con Virutita. Y tengo una foto con el traje del Bumbum también. Y varias fotos con él. No, no, es increíble tratar de dimensionar lo que es para ellos, para la familia, Moneda, Carly. Permiso, muchachos, disfruten mucho. Venir y sentarse en un lugar comiendo al lado del traje. ¿Vos sabés qué? La gente decía esta mañana, che, ese saco me acuerdo cuando tu viejo lo usó, en la plaza, en la vieja usina, cuando presentó el disco. Después había otra persona más grande que venía con el vinieto. Me dice, yo bailaba, me acuerdo cuando le entregaron ese disco de oro, en Las Palmas. Bueno, acá es reencontrarse con la historia, reencontrarse con esos momentos, porque estamos hablando de 55 años de carrera. Entonces, hay un pedacito de cada cordobés y cordobesa que ha vivido la mona en algo. Entonces, es venir a reencontrarse con ese pasado, pero en un presente muy moderno, en un presente muy actual, en un presente donde mi viejo está fantástico. Y que esto lo podemos contar con un lenguaje de esa manera también, con las proyecciones en mapping, con una estética muy linda. Hemos podido reflotar cosas que por ahí estaban perdidas y exponerlas de una manera divertida. ¿Y arriba qué hay Carly? Vamos arriba. Estaba pensando, mientras vamos caminando con Carly, que por ejemplo, no sé, en Memphis, en Memphis, Estados Unidos, hay lugares así para estar al lado de Elvis, por ejemplo. Y a la mona, cuando, no sé, vino James Brown acá a Córdoba y lo quiso conocer a tu viejo, o sea, James Brown. Fue el baile, fue el baile. Y este lugar va a ser un poco de la misma energía, porque al baile van artistas de todos los géneros musicales. Mi viejo siempre ha sido el gran anfitrión de Córdoba, de todos esos artistas, no solamente de otros lugares del país, sino también internacionales. Si viene James Brown o viene, no sé, cualquier otro artista y dice, tengo que pasar por el baile de la mona. Así que esto va a ser así y se va a transformar exactamente en ello. Acá tenemos un escenario donde está la puesta, esta noche ya hay números musicales, la gente va a poder cenar con espectáculos en vivo. Hoy tenemos a dos bohemios que son músicos de la banda de la mona, tocando el acordeón y el piano, acompañando instrumentalmente todas las canciones de la mona, mientras vos estás comiendo. Mañana está Miki Rodríguez, un ex del Piojo, que va a ser una sesión hermosa de 45 minutos con todos los hits piojosos del rock. El miércoles tenemos a la Lore Jiménez, tenemos el miércoles, no, el jueves tenemos a la Lore Jiménez. El miércoles tenemos a un DJ que hace música electrónica con temas de la mona, una cosa media rara, pero que está bueno. El jueves hay un aster office monero a las 7 y media de la tarde, está la banda de la mona tocando en vivo. La banda de la mona tocando en vivo para venir a hacer un aster office de 7 y media a 8 y media. Después en la cena show está la Lore. Bueno, esto va a ser así, el viernes está Tinta China, que es la banda de tributo rock a la mona. Y el sábado vuelve a tocar la banda de la mona acá. El domingo está Camilo Nicolás, hace una stand-up acá para la gente que viene a cenar. Mostrame allá, Karen, los discos de premio. Acá están Oro, Platino y obviamente en la trayectoria de la mona creo que deben faltar varios. Sí, 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 acá son originales, son los discos de oro. En su momento te entregaban un disco de oro cuando superaba las 30.000 o 35.000 copias. Bueno, era otro momento, ¿no? Acá está Raza Negra, qué discazo de la mona. La Puerta del Universo. Qué lindo. De este otro lado tenés algunos trajes un poquito más contemporáneos, como el que usé en el Obelijo, el último. Este ya viene con firma de la Nati. Este ya son de la Nati, exactamente. Los de abajo son Juanita y a estos ya son de la Nati, estos tres que están acá arriba. Bueno, obviamente desde que entramos yo cuando entré a su momento está sonando 10 monedas. Hay una parte que es genial a los que nos gusta la mona y lo escuchamos, son cuando la mona cuenta en sus introducciones las canciones, las historias. Bueno, en 10 monedas cuenta cómo arrancó él. ¿Qué cuenta él de todo esto? Estamos felices. ¿Cómo va a estar? Imaginate de que no hay muchos artistas que pueden ver materializar un sueño de esta magnitud. Estaba hablando de que hace 30 años él guardaba los trajes y decía algún día voy a tener mi museo. Hace 30 años. Y bueno, hoy lo puede ver. Tiene 71 años, 55 años de carrera y dice, acá está, lo logré. Entonces están todos los trofeos de toda la batalla porque es una batalla ganada, ¿no? Es una reivindicación de la cultura popular cordobesa, de su nombre también, que ha sido tan marginado, tan discriminado. Todo el significado que tiene en la historia de la familia de usted. Perfecto. Carly, mil gracias. Gracias por cuidarlo, creo que es la frase de todos los cordobeses que te... Gracias por cuidarlo, sobre todo a Carlos, y darle este lugar y este lugar también para la gente. Lo cuidamos entre todos, la gente, la familia, entre todos. Cuidamos porque se lo merece, nos ha dado mucha alegría. Así que, bueno, acá vengan a disfrutar su lugar, que es su casa. Gracias, Carly. Bueno, seguimos. No podía estar en otro lugar hoy que no sea acá, en el Museo Bar de la Mona Jiménez. Impresionante. Freddy, ¿cómo es eso de la explosión de demanda, además? ¿Cómo se está administrando eso? Por ejemplo, si yo quisiera ir a festejar, mi cumple es a fin de mes, el 28. Mirá cómo estás avisando para los regalos. Mirá cómo estamos metiendo el canje ahí. Mirá cómo mete el chivo de su cumple. ¿Hay lugar? ¿Consigo una mesa para 8 ahí? No, Fede, si lo que estás buscando es canje, bueno... No, 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 si hay lugar. Pero, pero no, a ver, pará, ¿cuándo conseguiste lugar para venir? Mi hija lo conseguió. La semana pasada conseguiste. Y ponele que hoy sume, un poco creo que llegás, si hoy empezás a reservar, vas a conseguir lugar, Fede. Obviamente, hay mucha gente que viene desde, desde todas partes del país. Claro. Esto es de lo que más me gustó a mí, y ya con esto me voy. Miren acá, muchachos, tranquilos, coman tranquilos que vamos a firmar para arriba. Vení, vení para acá, vení para acá, y te vas así, mirá, mirá, capó. Para arriba. Mirá, 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 mirá todos los discos de la mona. Miren, y de ahí te vas caminando por el fondo. Chau, chicos, ahí tienen toda la historia de la mona. Ja, ja, ja.